Hace unos meses, por la iniciativa de unas senadoras de mi partido, la senadora Bongiorno, la senadora Igunet, habían presentado un proyecto que penaba precisamente lo conocido como Grummin. La realidad es que el mundo está preocupado por una excepción de esta característica, es una conducta novedosa, atento que es novedosa la participación activa de los pibes en las redes sociales, llegaba el momento de tener que sancionarlo y sancionarlo con dureza y darle las herramientas a la justicia para poder actuar en tal sentido. Fue diputado, diputado entendió otro tipo de conducta que no el que se había pensado específicamente en la Cámara de Senadores, cuando vuelve, bueno, se discutió ese tema, todos los bloques coincidimos en reivindicar el proyecto de inicio y votamos por unanimidad lo que ya es ley y con lo cual este está penado y comprendido dentro del artículo 128 del Código Penal. La cantidad de chicos de corta edad, de muy chicos hasta 16 años que pueden ser víctimas de este tipo de situaciones, donde estamos hablando de personajes nefastos con una capacidad importante de buen trato, de acercamiento, de un montón de situaciones que hacen accesible o pareciera que hacen accesible la relación del trato con el joven y lo que terminan proponiéndole es algún gesto deshonesto de cualquier característica virtual o no virtual, pero de cualquiera forma es un tema para tratarlo y no dejarlo de lado. La Policía Federal tiene un trabajo muy fuerte en este tema, en pornografía infantil, pero para todo esto hay que tener una herramienta importantísima como es la conducta reprochada, tipificada como para que pueda ser sancionada como un delito.